Un caso que estremece a tres países. El hijo de un actor español que confesó haber matado y descuartizado a un hombre colombiano en una isla turística de Tailandia podría ser acusado de asesinato premeditado, crimen castigado con la pena capital. El responsable de la investigación dijo que se recabó suficiente evidencia y que ahora depende del tribunal empezar el juicio. Daniel Sancho Bronchalo, de 29 años e hijo del actor Rodolfo Sancho, compareció ante un juez el lunes y se encuentra ahora detenido en una cárcel tailandesa. La policía encontró partes de un cuerpo en un vertedero en la isla de Kofangan que consideran pertenecientes a Edwin Arrieta Arteaga, un cirujano plástico colombiano de 44 años. Imágenes de cámaras de videovigilancia obtenidas por la policía muestran a ambos juntos en una motocicleta antes de que se encontraran los restos de la víctima. El domingo el español acompañó a los investigadores a múltiples localizaciones donde presuntamente se había desecho de los restos del cuerpo. La policía dijo que los motivos del asesinato no estaban claros.